Muy buenos días a todos. Un gusto estar hoy aquí con ustedes y vengo a hablarles de lo que va a estar pasando en el futuro, precisamente, siguiéndolo con lo que comentaba Rafael. Nosotros en Opino, Open Innovation, somos una consultora de innovación que tenemos el privilegio de ser también los editores de la revista más antigua del mundo en tecnología, MIT Technology Review. Esta revista surge en 1899 con el propósito de acercar la tecnología a quien no necesariamente es un técnico, es decir, saber qué está pasando y cómo esos avances pueden resolver nuestros problemas. Bien, entonces una de las cosas que al final es el lema de la revista es que no importa cuál sea el problema, la tecnología puede contribuir a resolverlo. La revista hace muchas cosas, pero una de las más interesantes es seleccionar cada año cuáles son las 10 tendencias en tecnología que van a transformar nuestra sociedad. Y es un esfuerzo titánico porque realmente hay muchos campos de la ciencia y en todos se están produciendo avances. No obstante, como estamos en constante contacto con la comunidad de innovación, podemos detectar cuáles están ya a punto de llegar a la fase comercial, digamos, es decir, a extenderse en nuestra sociedad. Y eso es lo que les voy a estar presentando hoy, ¿de acuerdo? Les voy a estar comentando qué 10 tendencias hemos incluido en el listado de este año y les invito además a que si quieren profundizar, ya que aquí no tendremos mucho tiempo, pues visiten nuestra página web donde tienen en detalle la explicación técnica de cada una de estas tecnologías. Y la primera de ellas, a mí me parece casi ciencia ficción, es deshacer la parálisis, devolver la movilidad a personas que la han perdido. Saben ustedes que muchos paralíticos el problema que tienen es una sección en su columna vertebral. Tienen un defecto o un trauma les ha producido que su columna vertebral no esté conectada, de forma que no pueden transmitir órdenes a una determinada parte del cuerpo. Y eso es precisamente lo que los científicos ya han conseguido revertir, ya han conseguido corregir. No obstante, no veremos hasta dentro de unos 10 a 15 años cómo esto se va a extender en el mercado. Les cuento más. Los científicos han conseguido implantarnos un chip en el cerebro que sea capaz de entender nuestras intenciones de movimiento. Es decir, lee nuestras conexiones entre las neuronas y entonces detecta cuál es el movimiento que queremos realizar. Y también han conseguido que esa intención la puedan transmitir de forma inalámbrica a una parte de nuestro cuerpo con la que no está conectado el cerebro precisamente por estos daños en la columna vertebral. De esta forma, logramos que la persona recupere la movilidad. Algunos de los actores clave que están consiguiendo esto son precisamente el Instituto de la Escuela Politécnica Federal de Lausana, en Suiza. Y les muestro un vídeo donde vemos a qué nos estamos refiriendo. Esta mano robótica está operada, de hecho, por una persona. Como digo, colocamos un sensor en el cerebro que es capaz de entender la intención motriz y lo conectamos con una parte del cuerpo que no está conectada. Vemos a este mono. De hecho, le seccionaron para el experimento una parte de su columna vertebral y gracias precisamente a colocarle estos dispositivos fue capaz de recuperar la movilidad. Este científico en Francia fue capaz de realizar el experimento que hemos visto con el mono, donde le colocan en la cinta y es capaz de recuperar la movilidad. Bien, entonces, en resumen, ¿qué es lo que estoy comentando? Que hemos sido capaces de inventar dispositivos que son capaces de interpretar nuestra intención motriz y la transmitimos a otra parte del cuerpo mediante redes inalámbricas. Otro de los avances importantes para hacerlo posible es que seamos capaces de colocar en el cuerpo estos electrodos flexibles que nos permiten, bueno, realmente transmitir a los músculos ese movimiento que queremos realizar. Esto es la culminación de una larga trayectoria. Les comento que ya en 1960 se consiguieron los primeros avances en este campo, pero los primeros avances eran en el campo sensorial, es decir, somos capaces, por ejemplo, de implantar un dispositivo que transmite la audición al cerebro. Si tenemos el oído dañado, pues ya hay muchas personas, 250.000 para ser exactos, que han recuperado la audición o la han experimentado por primera vez gracias a colocarles un dispositivo auditivo fuera de la cabeza y un dispositivo, un chip interno en el cerebro. Pero el verdadero reto era pasar, dar el salto de la parte sensorial a la parte de la movilidad, de la motricidad, porque tenemos no solo que interpretar lo que hay fuera, sino también tenemos que ser capaces de lanzar nuevas órdenes. De hecho, ya hace un par de años fue famoso una imagen en la que Barack Obama chocaba un puño con una persona que estaba manejando un brazo robótico. Bueno, pues todo esto está conectado. Lo que estamos logrando es, por primera vez, que las máquinas y el cerebro se entiendan. Hay quien dice que incluso llegará el momento en el que no solo seremos capaces de recuperar la movilidad, también seremos capaces de comunicarnos, no con una máquina o con nuestro propio cuerpo, sino con otra persona. Y entonces, quizás, en este momento yo no estaría hablando, sino que les estaría transmitiendo a los chips de sus cerebros lo que les quiero comentar. Suena a ciencia ficción. Esta es la primera de las 10 tecnologías de este año. La siguiente que les voy a presentar es la de los camiones sin conductor. Y yo creo que todos aquí ya llevamos un tiempo oyendo hablar de los vehículos autónomos, ¿verdad? Incluso muchos de ustedes ya sabrán que Google, con sus vehículos autónomos, ya ha recorrido millones de kilómetros en las carreteras de California. Eso es cierto. Sin embargo, mucho más transformador para nuestra sociedad va a ser cuando logremos, no los vehículos autónomos de ese tamaño, de tamaño coche, sino cuando logremos que los camiones que transportan las cargas en la carretera sean los que se conduzcan solos. Les cuento por qué. Y es algo además que, si bien llevamos mucho tiempo oyendo hablar de todas estas tecnologías de conducción autónoma, aún le queda un tiempo para desarrollarse. Concretamente pensamos que llevará de 5 a 10 años que veamos las entregas de mercancías realizadas sin conductor. También les comento que, de hecho, lo que vemos en la imagen es un caso real de una entrega realizada con un camión autónomo. Otto, la compañía que está investigando y avanzando más en este ámbito, entregó una mercancía, en este caso cerveza, de Budweiser, en Estados Unidos, pero fue en un experimento y en un entorno controlado. Bien, entonces el avance en sí es lograr que estos camiones se conduzcan solos. Y les comento que algunos de los actores que conocemos todos como Uber están apostando fuertemente por estas tecnologías. De hecho, esta compañía de camiones Otto fue comprada por 700 millones de dólares por Uber. Bien, pensemos el reto técnico que supone esto de la conducción autónoma. Para que un vehículo pueda conducirse solo, lo primero que tiene que hacer es entender su entorno. Y para lograrlo tiene un sistema, una combinación de cuatro cámaras de vídeo, pero también una caja de acelerómetros que detecta esa aceleración y desaceleración, y un sistema de guiado mediante láser, que de hecho es muy parecido al que usan los misiles. Y una de las razones por las que tampoco hemos visto más avances en ese ámbito ha sido porque algunos gobiernos, Estados Unidos en concreto, estaba preocupado por la generalización de sistemas de guiado de este tipo. Entonces, todos estos datos que recoge el vehículo autónomo tiene que procesarlos en tiempo real. Y esto es complejo, tanto que también ha tenido que avanzar bastante la computación para lograrlo. Tenemos que tener un superordenador dentro de cada camión y además lograr enfriarlo para que pueda procesar toda esta información que recibe el vehículo en tiempo real. Y ya por último, desde este computador vamos a enviar las órdenes a los distintos dispositivos del camión. Bien, es así como lo hacemos posible. No obstante, todavía quedan retos bastante relevantes para resolver la conducción autónoma de camiones. Y es que no nos sirven necesariamente los algoritmos de los coches autónomos. ¿Por qué? Pues básicamente por el tamaño. ¿Cuánto espacio necesitamos para detener un camión de este tamaño? Pues les comento que es más que un campo de fútbol. Entonces, reaccionar a los obstáculos se convierte en algo mucho más complejo. Incluso un coche autónomo en la mayoría de las ocasiones puede esquivar obstáculos sin necesariamente invadir el carril vecino. Mientras que un camión necesita muchísima más amplitud. Además, piensen que el camión autónomo detecta a una persona al borde de la carretera haciendo una señal quizás de stop. Bueno, pues realmente no sabe el vehículo autónomo si se trata de una persona que hace auto-stop y lo que quiere es que le lleven de un lugar a otro. O de un obrero que está avisando de un obstáculo que se acerca. Entonces, hasta que la tecnología sea capaz de resolver este tipo de problemas y identificar este tipo de señales, pues también se está comprometiendo la seguridad. Y por otro lado, en los coches autónomos, si saben ya de los Teslas, pues se incorporan ciertas funcionalidades autónomas. Pero claro, en el fondo seguimos al volante y tenemos la posibilidad de recuperar el control del vehículo en muy poquito tiempo. Pero piensen en un camión autónomo. Saben que los camiones tienen una parte de descanso en la zona trasera. Pues el tiempo que requiere volver a tomar los mandos del vehículo se estima en al menos unos 30 segundos. Demasiado tiempo para reaccionar y para poder hacer frente a una amenaza en la conducción. Estos son los tipos de retos que tenemos que resolver para lograr generalizar la conducción autónoma y sobre todo las entregas de camiones y cargas autónomas. Pero pensamos que va a ser mucho más transformador que el hecho de poder ahorrarnos el esfuerzo de conducir nuestros vehículos. ¿Y por qué? Piensen en el transporte terrestre, que mueve una cantidad enorme de cargas. El coste del transporte terrestre se divide en tres componentes. Lo primero que tenemos que hacer es comprar el camión. Nos cuesta aproximadamente 150 o 160 mil dólares. Tenemos que pagar el combustible y tenemos que pagar al conductor. Con la conducción autónoma el camión más o menos va a costar lo mismo. Quizás incluso un poquito más. ¿Qué va a pasar con el combustible? Lo cierto es que ya está demostrado que los vehículos autónomos llegan a ser un 30% más eficientes que los humanos en el uso del combustible. Entonces ahí va a haber un ahorro muy importante. ¿Y qué va a pasar con la parte del empleo? Bueno, pues obviamente si no tenemos que pagar al conductor ya nos estamos ahorrando un tercio. Pero es que además hay un incremento adicional. Y es que piensen, ¿cuál es el limitante por el cual los camiones no están funcionando más tiempo? Esta gran inversión que realizamos en un camión, ¿por qué no funciona más tiempo? Porque tenemos que dar descanso al conductor. Muchas legislaciones limitan, de hecho, en 60 horas semanales el máximo tiempo que puede operar un camión debido a esto. Entonces vamos a poder tener los vehículos operando el 100% del tiempo y además con mucho menor coste. Y seguro ya están pensando qué va a pasar con los camioneros, ¿verdad? Bueno, pues déjame decirles que yo no sé cuál será la situación en Perú, pero por lo menos en Europa y en Estados Unidos se prevé una gran escasez de conductores de camiones en los próximos años. Así que estos avances de hecho van a resolver un problema más que a crear otro en el caso del empleo. Y por último, pues tengamos en cuenta que una de las grandes causas de muerte en todo el mundo son los accidentes de tráfico. Y los camiones autónomos probablemente conseguirán una drástica reducción de los mismos. ¿Qué les parece? Vamos a avanzar a la siguiente de las tecnologías, que es pagar con la cara. Y bueno, el otro día me decían que lo de pagar con el cuerpo ya existe desde hace mucho tiempo. Pero, no obstante, recientemente se han producido avances muy relevantes que van a conseguir que seamos capaces de realizar transacciones financieras con tan solo nuestro rostro. Y yo creo que esto está de rabiosa actualidad porque, si lo piensan, pues el iPhone último ya está incorporando el reconocimiento facial para desbloquear el dispositivo, ¿verdad? Esto es lo que estamos viendo en todo el mundo. Y por eso, pues es una tecnología que de hecho ya está disponible. No obstante, ¿quién alguna vez ha accedido aquí a un lugar o ha utilizado un dispositivo de reconocimiento facial? Nadie, ¿verdad? Prácticamente. Pues les puedo decir que en este año ya va a haber 2.000 millones de transacciones que se van a realizar con este sistema. Casualmente es en Asia, donde ya está implantado para muchos de los usos que vamos a estar comentando aquí. El avance que se ha logrado es que seamos capaces, mediante la medición de los distintos puntos de la cara, evaluar las distancias entre uno y otro, entre la nariz y los pómulos y distintos puntos de la cara, somos capaces de asegurar que la persona que tenemos es una y no otra. De hecho, actores como Baidu, que es el Google chino, en China no está permitido Google, pero tienen su propio Google, Baidu. Bueno, pues ellos consiguen identificar con un 99% de precisión qué persona tienen delante gracias al reconocimiento facial. Bien, ¿y para qué aplicaciones se está utilizando todo esto? Por ejemplo, pues piensen que toman un Uber y les va a recoger un conductor, pues podemos apuntar nuestro dispositivo a la cara de ese conductor para asegurarnos de que es la persona correcta y no un secuestrador, por ejemplo. ¿Y qué más aplicaciones? Desde luego para acceder a edificios o, como en el caso del iPhone, ya para desbloquear el dispositivo. Entonces a veces me preguntan, ¿y qué pasa si muestro una foto de una persona? Bueno, estos dispositivos o esta tecnología ya te está obligando a lo que llaman una prueba de vida. Es decir, tienes que moverte, tienes que hablar de forma que sea capaz de vencer a una fotografía que al final es estática. Donde no está tan claro si va a lograr suficiente eficacia es en el caso de las máscaras. Bueno, pues sabemos que de hecho en la industria del cine cada vez son más avanzados en conseguir estos efectos. Veremos qué pasa con ello. De momento parece que es una tecnología muy segura. En China, donde de hecho tienen cámaras por todas partes, quizás no estaríamos tan dispuestos en este lado del Atlántico a permitir que nos estén filmando constantemente, pero en China ya lo están utilizando para aplicaciones como el turismo. Tú compras tus accesos a las atracciones turísticas y nadie te va a parar en la puerta para asegurarte de que ya has pagado. Porque de hecho te están filmando en todo momento y ya saben que eres tú, así que puedes entrar libremente. Esto lo han probado en el municipio de Gutsen, visitado por su interés histórico. Muy bien, pues avanzando a la cuarta de las 10 tecnologías que les traigo para hoy, el Celsius de 360 grados. Se trata de la captura de imágenes en tres dimensiones. Esto, ¿alguien aquí tiene una cámara de 360? Bueno, pues a pesar de que aquí nadie ha entrado todavía en esta novedad, lo cierto es que también está ya disponible. Es una tecnología que nos permite capturar no solo en dos dimensiones, sino en tres dimensiones y que realmente ya existe desde hace tiempo. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Se preguntarán que lo incluyamos este año en la lista. Bueno, pues lo cierto es que utilizando la tecnología que ya tienen nuestros smartphones, los celulares que llevamos en el bolso, se ha logrado abaratar drásticamente lo que cuestan este tipo de dispositivos. Porque, piensen, pues el mercado de los smartphones es tan grande que se han logrado unas economías de escala que han permitido que lo que antes costaba unos 10.000 dólares, ahora lo podemos obtener por menos de 500. Es aún más interesante el hecho de que los científicos han demostrado que en tan solo 10 horas de interactuar con este tipo de contenido, el cerebro automáticamente es lo que demanda. Es decir, que en solo 10 horas de acceder a este tipo de vídeos en 360 grados, nuestro cerebro va a entender que es el estándar de comunicación. Entonces, por eso pensamos que muy pronto va a ser la forma en la que vemos las noticias o en la que vemos incluso a nuestros copartícipes en una reunión. Pensemos lo que es necesario para lograr transmitir en 360. Pues, ¿qué era lo que hacían hasta hace muy poco? Combinar un montón de lentes que toman todas las imágenes y luego tenemos que juntar estas imágenes mediante un software. Esto era realmente complejo. Necesitamos un software que sea capaz de, con eficacia, sumar todas estas imágenes tomadas de distintos dispositivos. Sin embargo, ahora, gracias a estos avances, consiguen que con una o dos lentes seamos capaces de tomar toda esa imagen en 360 y procesarla además en tiempo real. Es decir, que lo que antes nos llevaba quizás días, ahora lo podemos hacer y transmitir por Facebook o por Twitter en tiempo real. Incluso, para lograr el abaratamiento, muchas veces es nuestro smartphone el interfaz que podemos utilizar para interactuar con estos dispositivos. Aquí vemos, por ejemplo, cómo se está utilizando, en este caso, en un parque de atracciones para grabar la experiencia de una montaña rusa. Así la llamamos en España, no sé cómo la llaman aquí. Y, en este caso, estamos transmitiendo una manifestación en 360 grados. Les comento que ya medios tan relevantes como The New York Times están utilizando la transmisión en 360 grados para comunicar las noticias. Y podemos estar viendo campos de refugiados en Sudán, en sitios tan remotos como Sudán, en 360. Muy bien, y la siguiente de las tecnologías tiene que ver con la energía. ¿Alguien aquí tiene paneles solares en su hogar o en su empresa? Sí veo algunas manos. Y, sin embargo, si llevamos décadas oyendo hablar de energía solar, ¿por qué será que todavía no está más generalizada? Bueno, los científicos del MIT han logrado un avance muy relevante para duplicar la eficiencia de los paneles solares tradicionales. Y esto estará disponible a nivel comercial todavía a medio plazo, de 10 a 15 años. Déjenme contarles que la energía solar de las que ya están disfrutando algunos de ustedes, y muchos de nosotros, porque el gobierno tiene sus plantas solares, solo es capaz de procesar el 32% de la energía del Sol. Solo el 32%. Y nunca va a ser capaz de superar más ese límite, porque solo puede utilizar la energía del espectro solar que está entre el rojo y el violeta. Todo lo demás se desaprovecha. Esto limita la eficiencia. Y si bien donde estamos logrando que la energía solar se convierta más competitiva es en abaratar la fabricación de los paneles, pues muchos de ustedes habrán oído hablar de Elon Musk, el fundador de Tesla, que también ha fundado una empresa de energía solar, Solar City, y mediante la construcción de una megafábrica, que además es capaz de lograr mucha eficiencia, pues están abaratando ya los costes de la energía solar considerablemente. Pero no se va a poder generalizar hasta que resolvamos no solo el tema del coste, sino también el almacenamiento. Los científicos de MIT lo que han logrado es colocar un dispositivo antes del panel solar tradicional. Este dispositivo lo que hace es capturar no el 32%, sino toda la energía del sol, pero lo captura en forma de calor, no en forma de electricidad aún. Y luego, este calor lo vuelve a emitir en forma de luz, pero ya, eso sí, solo de la luz que está entre el rojo y el violeta en el espectro. Y entonces, de esta forma, logramos, mediante este paso previo y esta conversión en calor, que se pueda duplicar la eficiencia del panel tradicional. Y no es solo eso. Si lo estamos almacenando en forma de calor, eso quiere decir que ya no dependemos de que el sol esté brillando para generar energía. Entonces, vamos a poder estar produciendo por la noche. Esto, actualmente, solo se ha logrado en condiciones de laboratorio de cero absoluto de temperatura, prácticamente. Entonces, por eso digo, nos quedan 10-15 años por delante en lograr que se produzca en un entorno real, no de laboratorio. Pero muy pronto puede hacer que la energía sea prácticamente gratis para nosotros. La siguiente de las tecnologías, volvemos al campo de la salud, tiene que ver con la terapia génica. Les comento que ya, hoy en día, se han salvado vidas con esta tecnología. Entonces, por eso decimos que ya está disponible. Y lo que estamos viendo en los próximos años es que se va a extender a nuevas enfermedades. Hasta ahora, muy pocas enfermedades se han curado con esta terapia. Que les voy a comentar en qué consiste. Todos hemos oído hablar de los virus y, normalmente, es una palabra que tiene una connotación negativa, ¿verdad? Pues justamente lo que han logrado los científicos es usar virus para curar. ¿De qué forma? Muchas enfermedades están causadas por nuestros genes, por defectos en los mismos o mutaciones en los genes. Entonces, ¿y si pudiéramos corregir los defectos o las mutaciones que tiene nuestro genoma? Curaríamos una enfermedad. Eso es justamente lo que han logrado los científicos, que ya han salvado vidas, utilizando un virus para modificar el gen de nuestras células, incorporando los genes sanos en vez de genes defectuosos o mutados. Ya algunos laboratorios lo han logrado para enfermedades, sobre todo enfermedades raras. Enfermedades que son causadas por un único gen. Y la limitación que tienen esta tecnología y esta forma de curar es que muchas enfermedades no se deben a un único gen, sino que se deben a muchos genes. Y eso quiere decir que, al final, se complica mucho el definir una terapia que pueda corregir todos esos defectos genéticos. Y no solo eso. Les cuento que enfermedades, por ejemplo, como la diabetes, no se deben siempre al mismo gen. Si yo soy diabético, se debe a algunos genes, y, sin embargo, a otro paciente son otros genes diferentes los que han desencadenado la enfermedad. Y esto limita también el potencial que va a tener esta tecnología para curar enfermedades. Tendríamos que llegar a la personalización del tratamiento para cada persona y eso puede todavía requerir muchísimo tiempo. Bien, en este vídeo podemos ver cómo un virus está transportando el material genético y lo reemplaza en nuestras células. Es justamente de lo que les estoy hablando. Ojalá fuera tan simple como aparece aquí, ¿verdad? Bien, entonces, les cuento que también se trata de la culminación de una serie de avances en las últimas décadas. Ya en los 60 se empezó a pensar que se podían utilizar los virus, que al final cambian nuestro genoma, para que lo cambien para bien y no para mal. Lo malo es que ha habido algunos incidentes con todo esto de las terapias génicas. De hecho, se han llegado a matar personas con estos tratamientos experimentales. Por ejemplo, bueno, pues en 1999 a un paciente que se le quería resolver un problema, lo que hizo el virus es cambiar partes del genoma que no tenía que cambiar. Sí, cambió lo que tenía que corregir, pero también otras partes. Y eso le desencadenó un fallo general de su sistema orgánico y falleció inmediatamente. Entonces, por eso, pues somos conscientes de que tenemos que tener mucho cuidado con estas terapias y lo que han logrado en los últimos años los científicos es una gran precisión en el trabajo del virus, que realmente cambie exactamente lo que tiene que modificar de nuestro genoma. Les cuento un caso para ilustrar de qué estamos hablando. Pensamos en una enfermedad rara que debilita nuestro sistema inmunitario y hace que no tengamos apenas defensas. Esto le ocurrió, por ejemplo, a una familia de Estados Unidos donde tuvieron gemelos y uno de ellos nació con este defecto. Básicamente, sabían que esta persona, este gemelo, no iba a superar los dos años de vida porque es la esperanza de vida media que tienen los pacientes de esta enfermedad. ¿Y cómo es la vida de esta persona que no tiene defensas? Bueno, sus padres, para hablar e interactuar con él, tenían que ponerse una máscara y, por supuesto, nunca le podían juntar con su gemelo. Eso habría llevado a una infección mortal. Incluso tenían todos los días que desinfectar sus juguetes. O sea, básicamente no tenían nada de calidad de vida y además sabían que iba a morir en un breve plazo. Se decidieron por ello a probar estas terapias experimentales. Al niño le inyectaron un virus y este virus resolvió su defecto en el genoma como por arte de magia. Hasta el punto de que, de hecho, ya ha crecido sano y ha superado en tamaño a su gemelo. Esto es lo que pretenden los científicos lograr. Ahora mismo hay 50 enfermedades distintas que están en proceso de aprobación mediante tratamientos de este tipo. Pero bueno, ya hay entre 200 y 300 personas que se han salvado gracias a este tipo de terapias. Bien, y siguiendo con el campo de la salud, algo bastante interesante que están trabajando científicos de todo el mundo es crear un atlas celular. Pensemos en Google Maps. ¿Quién aquí usa Google Maps? Imagínense que pudiéramos tomar un mapa del cuerpo humano con la precisión que tiene Google Maps. Eso es justamente lo que están tratando de realizar los científicos. Hoy en día, ¿cómo diferenciamos a unas células de otras? Las diferenciamos por el aspecto. Sabemos que las neuronas son alargadas y vellosas. Sabemos que las células de cáncer son, de hecho, bastante feas. Sabemos que las musculares tienen otra determinada forma. Pero piensan que en un periodo de unos 5 años seremos capaces de conocer a las células mucho más en profundidad. Lo que han logrado, o lo que quieren lograr, mejor dicho, es una enciclopedia donde tengamos los 37,2 billones de células que tiene el cuerpo humano catalogadas. Uno de los actores clave en este ámbito ha sido el fundador de Facebook. Todos han oído hablar de Mark Zuckerberg. Bueno, pues él donó 3.000 millones de dólares a la ciencia para investigaciones en el campo de la salud y la primera parte de esos 3.000 millones los van a utilizar para este proyecto, para generar esta enciclopedia, este asla celular. Esto es posible gracias a algunos avances en microfluídica. Ahora mismo los científicos son capaces de separar cada una de las células y analizar qué genes están activas en cada célula e incluso qué moléculas están activas en cada célula. Y además, luego esas células las van a tintar para saber perfectamente dónde van a parar en el cuerpo humano. De esta forma, el científico puede procesar unos 10.000 células al día para ir poco a poco avanzando al objetivo de los 37,2 billones. Y se preguntarán para qué va a servir todo esto. Bueno, si estamos hablando de terapias génicas que se deben a los genes y que pueden corregirse mediante virus. Si estamos hablando de la generación de nuevos fármacos, esto va a ser para los científicos un grandísimo avance para poder lograr mediante la experimentación nuevos tratamientos para las enfermedades. La siguiente de las tecnologías, por desgracia, no va a salvar vidas. Y es que no todas las tecnologías de este listado que les traigo, de las 10, tienen un efecto tan positivo. ¿Quién aquí ha sufrido un ciberataque? Bueno, veo que hay algunos que sí que lo saben. Todos los demás no se han enterado aún, pero sí los han sufrido. Entonces, lo cierto es que nuestra seguridad está comprometida constantemente y aunque no nos llegue un aviso en nuestro celular de que tenemos un virus, pues en algún momento y en algún punto, nuestros datos han sido comprometidos por un ciberataque en este momento. Todos los que estamos aquí, aunque no lo sepamos. De hecho, por eso decimos que todo esto ya está disponible. Pero lo que les vengo a comentar es una nueva vulnerabilidad que ha surgido en el mundo de la ciberseguridad. También habrán oído hablar del Internet of Things, ¿verdad? El Internet de las Cosas. Bueno, pues, si bien el Internet de las Cosas consiste en que vamos a ser capaces de conectar muchos objetos que hasta ahora no estaban conectados, bueno, desde una cámara web, que es más obvio, hasta nuestro refrigerador o, por qué no, nuestro zapato para medir los pasos que estamos dando. Todo esto, pues ya lo estamos conectando a la red. ¿Cuál es el problema? Ustedes tienen una computadora y tienen un celular. Y estos dispositivos tienen unos sistemas para protegerse de los ataques. Pues, concretamente, todos han ido a hablar de los antivirus y seguro también les han molestado las actualizaciones que les solicita el celular. Esas son actualizaciones que recibimos también para corregir vulnerabilidades que existen en los dispositivos. Sin embargo, ¿qué pasa con el Internet of Things? Con el Internet de las Cosas. Pues que los nuevos dispositivos que estamos conectando no tienen los mismos estándares de seguridad. Y entonces, es mucho más fácil para los hackers controlarlos. Por tanto, están siendo capaces de generar redes de dispositivos infectados mucho más grandes. Esto es lo que se llaman botnets. Incluso, el último de los ataques que ha sido más célebre hace unos meses aunó una red de 100.000 dispositivos para lograr el propósito del ciberataque. El creador de este software, al cual no conocemos porque ha logrado evadir a la justicia de momento, creó un malware que se llamaba Mirai. Mirai en japonés significa futuro. Así que ya sabemos lo que nos espera. Y les cuento que, al final, de lo que estamos hablando es de que un hacker sea capaz de hacerse con el control de una red de dispositivos muy grande. Eso no quiere decir que el propietario del dispositivo lo conozca, sino que el hacker puede utilizarlo para sus fines. ¿Y qué es lo que puede lograr con esta botnet? Pues bien, muchos de ustedes en sus empresas tendrán anuncios en Internet, ¿verdad? Y entonces saben que cuando alguien hace clic en su anuncio, ustedes pagan. Imagínense que yo tengo 100.000 dispositivos para hacer clics en sus anuncios. Pues va a pasar una cosa y es que el propietario de esa página web se va a enriquecer y ustedes se van a arruinar. Hay quien dice, de hecho, que esta es una grandísima amenaza para el marketing online como lo conocimos hoy en día. Porque podrían los hackers, pues, básicamente, crear fortunas y deshacerlas en un momento. Otro de los ataques que están logrando los hackers con los botnets es evitar los filtros de spam. Ustedes saben que si un mismo dispositivo envía muchos correos electrónicos, automáticamente el sistema va a detectarlo y entonces va a enviar esos correos a spam para protegerles, porque es una forma para difundir virus. Pero, ¿y si yo envío todos esos correos electrónicos no desde un dispositivo, sino desde 100.000? Bueno, mucho más fácil evadir los filtros de spam. También pensemos en las contraseñas. Muchos de ustedes, pues, tendrán contraseñas seguras y otros habrán recurrido al nombre de su mujer o de su marido o a contraseña 1, 2, 3. Incluso los que tengan una contraseña segura se puede craquear, se puede adivinar, mediante muchos intentos de una computadora, ¿verdad? Y si en vez de una computadora tengo 100.000, pues, mucho más fácil lograr acceder a sus dispositivos. Y, sin embargo, uno de los que más estamos viendo que están afectando a nuestra sociedad son los ataques de denegación de servicio. ¿En qué consiste? Yo inundo una página web de solicitudes con mis 100.000 dispositivos hasta el punto de que el servicio no es capaz de ejecutarlo y se cae. Esto lo hemos visto en Estados Unidos hace unos meses, precisamente el caso que comentaba del software Mirai. Ha conseguido que servicios tan importantes como Netflix y Twitter dejen de funcionar en gran parte del territorio de Estados Unidos mediante un ataque de una red de 100.000 dispositivos infectados. Esto, además, me atrevo a decir que va a ser el futuro de la política y el futuro de los negocios. Vamos a ayudar a nuestros rivales a mejorar sus sistemas de seguridad con ataques de este tipo y también vamos a ver cómo en las elecciones vamos a atacar la página web de nuestro rival para que nadie pueda conocer su programa el día que se está realizando la votación, por ejemplo. Son el tipo de cosas que ya estamos empezando a ver y que, por desgracia, no nos estamos protegiendo adecuadamente. Y, por último, para aquellos que hayan oído hablar de las monedas digitales, como los bitcoins, para generar una nueva moneda digital es necesario tener un dispositivo realizando un proceso. Bueno, entonces, si en vez de uno tengo 100.000, pues básicamente también puedo enriquecerme porque estos sistemas descentralizados compensan a aquellos que ponemos nuestros equipos informáticos a disposición del sistema. Pero lo que estamos viendo es que el Internet of Things está generando una gran cantidad de vulnerabilidades a las que no estamos siendo capaces de responder y, por lo tanto, esto va a ser muy impactante. en nuestra sociedad en los próximos tiempos. Pero no querría dejarles con mal sabor de boca. Entonces, las siguientes tecnologías creo que nos vuelven a llevar a un tono optimista. Nos quedan dos tecnologías por comentar y ambas tienen que ver con la computación. El aprendizaje reforzado. ¿Saben ustedes cómo aprendemos los animales? ¿Cómo funciona nuestro cerebro? Los humanos y los animales aprendemos gracias a las conexiones entre las neuronas. Lo que hace nuestro cerebro es que trata de resolver un problema y si logramos el objetivo, las conexiones neuronales se refuerzan y si hemos probado una alternativa que no logra ese objetivo, las conexiones neuronales se debilitan. De esta forma, con la plasticidad, se logra priorizar los comportamientos que nos lleven al resultado deseado. Así aprendemos los animales y los humanos. Y lo que han logrado los científicos, que tan solo en uno o dos años vamos a ver con aplicaciones comerciales, es que las máquinas aprendan de esta misma forma. Obviamente no a través de las conexiones neuronales, sino con el ensayo y error. Es decir, probando alternativas, identificando aquella que logra el objetivo para el que están programadas y a partir de ahí están mejorando su forma de actuar. ¿Y por qué esto es tan radical? Bueno, pues hay muchos problemas complejos que no son capaces de resolver las computadoras porque no somos capaces de programarles para ello. Pero hoy sí se pueden programar solas y si aprenden. Eso es lo que están haciendo hoy en día. Algunas compañías como DeepMind han logrado hacerlo primero en el ámbito de los juegos y después extenderlo a aplicaciones reales. Y han despertado el interés de empresas como Google, que ya está apostando muy fuerte por este aprendizaje reforzado. De hecho, podríamos decir que la computación tiene límites claros si no somos capaces de que las máquinas aprendan por sí solas. Por eso pensamos que esto va a ser lo que va a hacer que las máquinas realmente hagan cosas que para los humanos hoy en día son normales, pero para una máquina es impensable. Ya hace décadas que se había logrado algo parecido. ¿Saben el típico experimento de colocar a un ratón en un laberinto hasta que encuentra la salida? Bueno, pues lo mismo se había logrado con una computadora. Colocar la computadora en un laberinto virtual, no decirle cómo tiene que salir y que sea capaz de aprender el camino. Pero eso es un problema muy sencillo, si lo piensan, porque en el fondo solo hay dos posibles resultados, que es salgo o no salgo, y las opciones son muy limitadas, las variables son muy limitadas. ¿Y qué pasa cuando la máquina está tratando de manejar un vehículo autónomo? ¿Cuántas son las variables? Imagínense, tenemos el clima, tenemos el comportamiento de los demás vehículos, tenemos el volumen de tráfico, la cantidad de variables es enorme. Entonces, también imaginen un vehículo autónomo de los que estábamos hablando hace tiempo tratando de incorporarse a una nueva carretera en hora punta en Lima. No llevo mucho tiempo aquí, pero sé que si programamos al vehículo para conducir con seguridad, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a quedar esperando durante horas, ¿verdad? Y eso no es lo que queremos. Entonces, tenemos que conseguir que la máquina sea tan buena conduciendo que sepa doblar las reglas lo justo, no tanto como los limeños, por lo que he visto, pero doblar las reglas lo justo como para que sea capaz de realmente conseguir el propósito, que es incorporarse con seguridad, ¿verdad? Entonces, este tipo de problemas es lo que este tipo de aprendizaje reforzado va a resolver. Oyeron hablar hace ya años de que una máquina de IBM fue capaz de vencer al campeón mundial de ajedrez, ¿verdad? A Casparo, en su momento. Esto lo logró una máquina que se llamaba Deep Blue, de IBM, pero déjenme decirles que si bien es un logro importante, era algo que iba a pasar antes o después. ¿Por qué? Quienes son aficionados al ajedrez, como yo lo soy, saben que es un juego en el que es fácil evaluar si una posición es buena o mala, e incluso podemos, los grandes maestros, no yo, son capaces de calcular los movimientos a priori que le van a llevar a un resultado. Entonces, fuimos capaces de programar una máquina para que haga esos cálculos, y como las máquinas son buenas calculando, pues al final lo hacen mejor que nosotros. ¿Por qué? Pues porque al final los resultados y las variables son controlables. El hito que se consiguió el año pasado fue aplicar esta misma forma de pensar, vamos a enfrentar a un humano con una máquina, pero en un juego que no es tan fácil de programar como el ajedrez. En este caso fue un juego que se llama Go. Y este juego tiene tal nivel de complejidad que los grandes maestros del juego tampoco saben decirte por qué un movimiento es bueno o malo. De hecho, ¿por qué lo saben? Por la gran experiencia e intuición que tienen en el juego. Entonces, no éramos capaces de enseñarle a una máquina a jugar, sino que teníamos que conseguir que aprendiera a jugar como lo hacen los maestros, con la experiencia. Bien, pues ya el año pasado, una máquina a la que no le habían enseñado a jugar al juego venció a uno de los campeones mundiales, que es ese coreano que vemos aquí. Lysidor, se ve la propia cara de sufrimiento que tiene porque le está venciendo a AlphaGo, esta máquina. Bien, entonces esto es precisamente lo que estamos hablando. Tenemos un juego o una situación real con una gran complejidad, vamos a lograr que la máquina aprenda sola a resolver el problema. Como ya he mencionado, el ámbito de los vehículos autónomos es donde vemos mayor aplicación, pero realmente para cualquier tipo de problema se puede aplicar. Otro de los ámbitos donde estamos viendo mucho potencial es el de los robots. Ustedes recuerdan, probablemente no, cuando tenían un año, era difícil agarrar cualquier objeto, era muy complicado andar. Y tuvimos lo que llamamos la infancia como proceso de aprendizaje para coordinar, ¿verdad? Entonces, imaginen, para un robot también es complejo caminar y también es muy complejo agarrar cualquier objeto. No saben hacerlo, les tenemos que programar para ello. Pero ¿y si los robots pudieran aprender a manipular objetos por sí solos? Eso es justamente lo que permite el aprendizaje reforzado. Ya no vamos a tener que asegurarnos de que los robots hacen solo lo que nosotros les hayamos programado para hacer, sino que van a poder aprender por sí solos. Eso es lo que ya se está viendo también mediante el aprendizaje reforzado. Muy interesante, ¿verdad? Y por último, les muestro de qué estamos hablando con el aprendizaje reforzado. Aquí vemos cómo un sistema está simulando la conducción. Hay obstáculos, los puntos blancos que vemos en la pantalla y un vehículo está mediante el sistema de láser identificando esos obstáculos y tratando de esquivarlos. Y vemos que lo hace muy mal. Está constantemente chocándose, ¿no? Acaba de aprender a manejar por primera vez. Pero después de tres minutos de simulación, este sistema de aprendizaje reforzado, como vemos, lo hace mucho mejor. Estos tres minutos de simulación para una computadora, además, equivalen a 100 minutos humanos, mucho más. Entonces, ahora ya, después de tan solo tres minutos, lo puedo dejar el vídeo del tiempo que quieran, pero no se va a chocar. Ya he aprendido a conducir en tres minutos. En este caso, pues también en un ambiente controlado, la única variable son los obstáculos, pero vemos qué es lo que estamos transmitiendo. Estamos viendo cómo una máquina a la que no le han enseñado a conducir en tan solo tres minutos ya sabe hacerlo. Y siguiendo con la computación, la última de las diez tecnologías de 2017 es la computación cuántica. Esto es algo que nos va a llevar algo más de tiempo ver, de cuatro a cinco años, para que tengamos aplicaciones comerciales. ¿Han oído hablar de la computación cuántica? Es algo que no es tan conocido, ¿verdad? ¿Quién ha oído hablar de ello? Bueno, alguna persona sí. Magnífico. Esto tiene que ver mucho con los límites de la física. Es, de hecho, bastante complejo de entender. El avance que se ha logrado en el último año ha sido cadenas de qubits más estables. Ahora les voy a contar exactamente qué es un qubit. Pero realmente vamos a ver que esto se va a extender mucho más rápido porque algunas de las compañías más grandes del mundo y más irrelevantes en temas de computación como IBM, Google, también Intel y Microsoft están apostando muy potentemente con estas tecnologías de la computación cuántica. Entonces, veamos de qué estamos hablando con esto de la computación cuántica. Ustedes han oído hablar de los bits. Los bits, los bytes, los kilobytes, los gigabytes, etc. Han oído hablar de ellos y sabrán o intuirán qué es la forma en que las computadoras almacenan información. Los bits, en el fondo, son como una especie de puertas. Pensemos en un circuito eléctrico y tenemos una puerta que deja pasar la electricidad o no. En este caso, los electrones. Entonces, si los deja pasar, para la computadora eso es un 1 y si no los deja pasar es un 0. Por eso hablamos de los 1 y 0, el código binario de las computadoras. Esos son los bits de los que todos hemos ido a hablar. Bien, la computación cuántica no utiliza los bits. Utiliza los bits cuánticos o los qubits. ¿Y qué propiedades tienen los qubits que los hacen tan especiales? Bueno, pues tienen dos muy interesantes. Una de ellas es la superposición cuántica. Decíamos que los bits pueden ser unos o ceros. Bueno, pues los qubits pueden ser unos y ceros a la vez. Parece magia, ¿verdad? De hecho, por eso están los límites de la física. Al poder ser unos y ceros a la vez, pueden almacenar el doble de información que un bit. Entonces, ya estamos con un cambio de paradigma. Es como si pasamos de andar a manejar un vehículo. Un cambio de paradigma enorme. Pero no es solo eso. Los qubits tienen otra propiedad bastante interesante que es el entrelazamiento cuántico. Y esto quiere decir que si tenemos una cadena de qubits, no necesitamos hacer todo el cálculo, sino que si sabemos el estado de uno, sabemos el estado de otro. Entonces, esto nos permite realizar atajos en cálculos que son muy complejos. Con esta propiedad del entrelazamiento cuántico, pues los ordenadores cuánticos van a ser capaces de simplificar los cálculos que a un ordenador actual le pueden llevar días o meses a una tarea de segundos. Bien, y si han oído hablar de la ley de Moore, que hace que la computación tenga un crecimiento exponencial, pues ahora estamos hablando de un cambio de paradigma. Y es que la ley de Moore, que lo que nos dice es que somos capaces de incluir el doble de chips en un procesador cada 18 meses, ya estábamos viendo que empezaba a dejar de cumplirse. Durante 30 años se ha estado cumpliendo, por eso, pues al final, la computadora que tienen nuestros celulares es más potente que la que llevó al hombre a la luna, ¿no? Porque hemos sido capaces de lograr cada vez más potencia en menos espacio. Pero, ¿qué pasa? Que estábamos llegando al límite físico. Y es que estos bits, al final, les dije que son una puerta. Pero estábamos haciéndolos tan, tan, tan pequeños que ya el electrón es más grande que la puerta. Y entonces, no le sirve. Por eso, estábamos llegando al límite de la exponencialidad en la computación. Y, sin embargo, con este cambio de paradigma, pasar de los bits a los qubits, estamos logrando nuevamente volver a disparar las capacidades de las computadoras. De hecho, hay un umbral mágico, el umbral de los 50 qubits. En el momento en que seamos capaces de lograr un ordenador que tenga 50 qubits, habremos alcanzado lo que llaman los científicos la supremacía cuántica. Y esto quiere decir que ese ordenador será capaz de hacer cosas que nunca la tecnología actual podría lograr. Es decir, si siguiéramos haciendo ordenadores como los estamos haciendo ahora, aunque sigamos mejorando, pero en 100 años, en 1.000 años, nunca íbamos a llegar a las capacidades que tendrá un ordenador cuántico de tan solo 50 qubits. ¿Y por qué esto es difícil? Bueno, pues los qubits, estos elementos tan mágicos, pero a la vez tan delicados, les afecta cualquier aspecto del entorno. Por ejemplo, si existe un ruido, si existe una vibración, si existe una variación del campo magnético, la información que están almacenando puede cambiar. Es por eso que hasta ahora solo hemos logrado cadenas de qubits, de hasta 5 qubits, que sean capaces de ser estables. Y lo que están impulsando los científicos es cómo podemos expandir eso hasta los 20, los 50 qubits. Algunos actores ya piensan que el año próximo veremos cadenas de hasta 20 qubits. Entonces, es cuestión de tiempo que alcancemos esa supremacía cuántica. Cuando llegue ese momento, todo lo que vemos en cualquier campo de la ciencia va a ser afectado por estas computadoras que nos van a poder ayudar a resolver problemas muy grandes, ¿verdad? Bien, pues esta era la última de las 10 tecnologías que les traía para hoy. Lógicamente, lo he explicado de forma muy breve y muy superficial, pero les invito a que visiten nuestra web para profundizar y para tener el detalle de todo lo que les estoy contando o incluso enlaces a otros lugares donde pueden aprender más. Estas han sido las 10 tecnologías de 2017. Y simplemente les quería dejar con una última reflexión. Algunas de estas tecnologías nos suenan más, como las de las imágenes en 360 grados, quizás la conducción autónoma, ya hemos ido a hablar. Otras suenan a ciencia ficción. Pero en el fondo lo que demuestran es que vivimos en el mundo exponencial. El cambio tecnológico es exponencial. Y todo esto podríamos decir que nos afecta de una forma muy curiosa. Y es que los humanos cada vez vivimos más, ya lo saben. Leía el otro día que en España, de donde yo vengo, en el último siglo la esperanza de vida ha crecido en 40 años. En tan solo cuatro generaciones, 40 años más de esperanza de vida. Eso es lo que está pasando para nosotros. Un efecto muy beneficioso. Y sin embargo, para las empresas no es tan fácil ni tan bonito el mundo exponencial. Porque el cambio es tan rápido que nos cuesta mucho mantenernos relevantes. Y por eso sabrán que empresas como, por ejemplo, Kodak, o Quaker, o New York Times, mismamente, que mencionaba antes, pues cada vez son menos relevantes. Y sin embargo, Facebook, que no existía hace poco, pues ya es mucho más relevante a la hora de transmitir contenido que de New York Times. O que Airbnb es la plataforma que más personas alojan en el mundo cada día y no a una cadena hotelera. Todos estos cambios de los que tanto han oído hablar, ¿a qué están llevando realmente en el mundo las empresas? Pues a que sea difícil mantenerse relevante y por lo tanto baja la esperanza de vida de las empresas. Por no terminar con esta reflexión compleja, que sé que ustedes son empresarios y por lo tanto no es un escenario halagoño en el que cada vez es más difícil que su empresa vaya a sobrevivir los próximos 10 años, pues también les dejo con una posible respuesta. Ustedes ya saben que la innovación es importante, pero ¿cómo podemos ser innovadores? Eso es lo que nos tenemos que preguntar todos los días. Bien, pues nosotros al final tenemos nuestro modelo que dice que una empresa innovadora es aquella que está conectada con el ecosistema. ¿Qué es lo que están haciendo aquí ustedes? Entender qué está pasando a nivel de innovación y también realizar nuevas relaciones con personas de incluso otras industrias que pueden tener soluciones para sus problemas. Entonces deben conectar con el ecosistema, saber qué está pasando e incorporarlo en su organización. Deben ser capaces de incorporar el cambio a la velocidad a la que se está produciendo y eso requiere una gran agilidad. O sea, tienen que tener los mecanismos internos para cambiar a la velocidad a la que lo hace el mercado y por último deben estar centrados en el cliente. Y esto que parece una obviedad es especialmente importante en el campo de la innovación. Porque si yo les he presentado 10 tecnologías, ¿cuántas de ellas creen que ustedes pueden aplicar en su empresa hoy en día? No tanto. Pero ¿quién debe mandar para tomar esa decisión? Pues al final es el cliente, cliente externo el que nos paga, pero también el cliente interno, nuestros empleados, son los que van a determinar qué tecnologías nos aportan valor en nuestro modelo de negocio y por lo tanto es el criterio que debe guiar nuestras decisiones de inversión en innovación. Entonces con este modelo yo creo que todos podemos estar un poquito más preparados para revertir esa tendencia y lograr la relevancia y la supervivencia de nuestras empresas en el mercado. Entonces, bueno, simplemente me gustaría dejarles con la idea de que la mejor forma de predecir el futuro es inventarlo. Muchísimas gracias por su atención. Gracias.